Con nuestro queridísimo Elder Ring Estuve viendo como llegar a hacer la misión esa del dragón loco El dragón que me decían que tenía tres cabezas, pero no, tiene dos nada más Igual es suficiente, ¿no? Con que tenga una ya es mucho Pero bien Bueno, y estuve viendo como llegar, al menos para llegar sé como hacerlo Veremos como me sale Esperemos no morir mucho Y bueno, a arrancar amigo La cosa es por acá Y me tengo que venir hacia este lado Y sin matar a nadie, yo me voy a ir todo derechito Por acá No, me fui, me fui No, me falta que me maten Y ya la manqué mucho A ver Si es por acá amigo Acá Bien Y ahora acá Y no sé si no me harán falta estos Estos que ya me sacaron mucha vida amigo Maldita sea Por acá Y será que este camino lo voy a tener que practicar algunas veces Por acá Bien, yo vi como llegar pero no lo practiqué amigo del movimiento Así que No sé si estamos yendo bien Vamos Espero que no me mate muchas veces este bicho amigo Se detuvo Se detuvo el tiempo En una parte se detiene y en otra comienza A avanzar Takechi Tetsu ¿Cómo estás amigo? Bienvenido Gracias por el like Ya perdí dos frascos estos amigos Dos Nada más y nada menos Gracias por ver Gracias por ver Estoy teniendo muchos problemas con internet amigo Si continúa esto así no voy a poder seguir transmitiendo Demasiados problemas tengo con internet No sé qué hacer amigo O sea sufro demasiados Son micro cortes pero Molestan Qué problema amigo Qué problema Es como un coriceo esto Bueno Vamos a intentarlo Y se me gasté dos frascos estos de la nada Maldita sea Maldita sea Vamos Vamos a ver qué sucede A ver Equipamiento Me quiero sacar este Y voy a poner Este Bien Se despertó el bicho Vámonos Cuidado 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 Ay 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 ¿Por qué me mató? ¿Cómo fue que me mató? Amigo no lo puedo entender ¿Qué sucedió? No me digas que tengo que hacer todo el viaje de nuevo No entendí qué pasó Pero aparte Supuestamente A ver A ver A ver A ver A ver Qué sucede acá Amigo Qué pasó Los viales No No Esto no era Las lágrimas de Marica Dónde está Amigo Acá Bien Justo antes de morir Dice Yo no vi que haya restaurado nada Se murió Se murió Amigo No 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 Que reste Que me reste el daño No 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 sé qué pasó Aumenta Tiempo La resistencia Y esto Aumenta temporalmente La recuperación De resistencia Había uno Que me ponía Un escudo Elimina del todo El consumo de PC Es una mezcla Milero Señora Que pasa Sergio Comanda mi pana Ey Alastor Como va amigo Todo por acá Todo perfecto Reduce significativamente El daño A ver Yo no me acuerdo El que me ponía Un campo de fuerza Amigo Gracias por el like Alastor A ver No Este no es Eh Yo no me acuerdo Amigo Cuál era ese Temporalmente No Esto no Tampoco Jorge Edgardo ¿Cómo estás amigo? Gracias por el like A ver si es esto Tampoco amigo Yo lamentablemente No me acuerdo Aumenta el tiempo de fuerza Tiempo de destreza Inteligencia 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 A la mis Que Del azul Es un azul Esta Hasta abajo Esta Del todo El consumo de PC No No Esto no es Amigo A ver No 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 es Es una de las que Yo la agarré Al principio del juego Perdón Perdón a la izquierda De la azul De la última fila Esta Puede ser Sí Ahí está Eso es Bien Ahí se rompió Bueno Está bien Vamos Será que me irá A matar mucho Este bicho Amigo Me va a golpear Demasiado Bien Esperen que no me sé Bien el camino Sáquese de aquí Maldito bicho Yo me había confundido Acá Ahí Listo Y Bien Creo que si Le erramos ahí Me mata No sé No sé Porque Me quedé Sorprendido No sé Por qué Me mató Tan rápido Ese dragón Que hice mal Amigo No entiendo Yo desde Mi punto de vista No me tendría Ah Me falta el casco Ah Me compré El de El de Radan A ver Cómo está Una mezcolanza De De Armaduras Tengo Solo te protege Un golpe Creo que Está mejor La de Regeneración De vida Y de que te da Un chute De vida Cuando te bajan La barra 20% Y esas Cuáles son Amigo La verdad Es que Ahora no los puedo ver Eso se hace En la gracia Bien Yo necesitaría Que no me mate Como recién Amigo Prácticamente Me mató De un golpe Vamos Vamos No entiendo No entiendo Que pasó Me vino Una ráfaga De De Rayo sagrado Y me mató Y yo no estoy De acuerdo Amigo La verdad Que no Cuidado Cuidado Bien En la mano Maldita sea Amigo Cuidado Bien Bien Ah lo encontraste Pega duro El bicho ese Si Lo estuve mirando Amigo Como llegar Ah Tira para atrás Dale duro Bien Manca Bien Manca Bien Cuidado Con el coletazo Dimitri Muchas gracias Por el like Amigo Pego mucho Con el rayo Sagrado No puede ser Que me haya pegado Amigo Yo no estoy De acuerdo Toma Stump Dentro de Stump Acá está No encontraba el ojo Pero no le pude agarrar El ojo Amigo Que mal Bien Bien Amigo Bien ¿Dónde está? No lo veía No lo veía Uy Me sacó La protección Vamos Vamos Maldita Manca Amigo ¿Cuánto alcance Tiene eso? Va a cubrir Toda la La arena De pelea Dimitri Gracias por Compartir Amiga Sí No lo veía No, no 1990 No es grave No ISA Interjeto Bien Cuidado, cuidado Que tiene un alcance enorme esa cosa Amigo, no le entra nunca el Stump Ahí le entró, ¿no? Creo Ahí está, ahí le entró, ahí le entró Se muere, se muere la segunda, amigo Adiós, me parece que te fuiste, amigo Vete a saludar a San Pedro, maldito bicho Me mató una vez nada más Bicho asqueroso Bien Una vez más le tengo que dar las gracias a mi hermosísima manca Yo te dije que es el jefe realmente más fuerte del juego Mucha vida, mucho insta kill y quita demasiado Buena Johncito, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo tranquilo por ahí? Bien, amigo, ¿se murió? Eh, ahí no he estado No, me dijo Dimitri Que hay un jefe secreto Es un dragón de dos cabezas No lo había visto nunca yo Y como no sabía cómo venir Eh, miré cómo llegar ¿A quién acabaste de matar? A un dragón, amigo Un dragón que se llamaba... Otra vez el mismo problema No sé los nombres Se llamaba... Señor dragón, creo Señor dragón... Algo de eso Bien... Bien... Bien, 70.000 almitas Recuerda los del pacto del caos De ellos, tres dedos Bueno... Ahí es donde te quitas ese pacto ¿Qué pacto, amigo? Lord dragón... Algo así... Ese es el dragón flácido... Bien... Y de acá entonces Nos tenemos que regresar Acá, me parece El dragón se llama... Placidurax Pradisusax Creo Algo así es, ¿no, amigo? Miren, ¿no ven que...? Yo estaba tan seguro Que me iba a matar de nuevo Que traje el ascensor otra vez Bien... Tenemos 70.000 almas, amigo Y vamos de un jefe A otro jefe No sé cómo nos va a ir Acá, pero... No sé No me tengo confianza, amigo Este bicho pega mucho Allá Estás terminando Esa zona Anguaru ¿Cómo va, amigo? Gracias por el like Bienvenido, Anguaru Eh... Sí Esta zona ya se termina Y... Y la zona anterior Ya se terminó, también Este sujeto Tiene un semejante escudo, amigo Me va a pedir una paliza Bien Nada Hola, Juan Alberto Como, amigo Anos José Alberto Tiene un semejante escudo ¡Uf! ¡Jajajaja! Maliket, es espectá... ¡Maldita sea! Juncito, gracias por el like Es espectacular La banda sonora está sublime Nada, grandote Casi me da, eh ¡Golfito! ¿Cómo va, golfinho? ¡Ah, sí! Toma ¡Uy, uy, uy! Cómo dolió ese garrotazo Dios Pega duro Pega durísimo No puedo leer Dimitri Semejante Testamento, amigo No lo puedo leer Imposible No, 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 no No, no Nunca me pudo haber pegado así Me mató Me mató Sabía que me iba a matar Porque no me curé Ay, ay, ay Este sujeto No sé si Es más No sé si matarlo, eh Tengo muchas ganas Muchas gasas Muchas ganas de Seguir de largo ahí Me parece que es un combate Sin sentido este Creo que sí voy a hacer eso No, no, no ¿Saben lo primero que voy a hacer? Eh... Me voy a cambiar la lágrima Yo tenía puesta una buena lágrima, amigo Ahí Pero este dragón Me la... Me la... Me la... Rompió toda El jefe de esa zona Tiene un ataque Que te mata De un solo golpe Venganza, venganza Eh... ¿Cuál tenía antes? ¿Saben que me olvidé? Me olvidé, amigo Potencia de tiempo de ataques De fuego No, no tengo fuego Mágicos Aumenta temporalmente El aplomo Podría ser, eh Podría ser este Yo que me quejo Que rompen la postura Los enemigos Con este Podría ir Excelente Bien Entonces Me parece Que me voy a curar ¿Te parece, amigo Darle a este? Vamos a combatir Una vez más Si me mata No... Ya no combato más Con él Bien ¿Qué está haciendo El loco este? Oh, Dios Arranqué Buenísimo El combate ¿Y eso qué es? ¿Para qué sirven Esas lágrimas? No estaba enterado ¿Cómo no, amigo? La de regeneración Que te... No le di, ¿no? No le di, amigo No le di Maldita sea Grandote ¡No! ¡Ay, Dios! Me olvidé de cambiarla Hay un objeto Que te puedes poner Que te salva Al morir Al menos una vez ¿Un objeto? ¿Qué objeto, amigo? Yo tenía uno Supuestamente Y no me sirvió El dragón me mató O sea Cuando tuvo que cumplir Su función No lo hizo Por eso lo quité Voy a buscarlo Durante un tiempo Rastora los PC totales Los PC totales Pero los PC son la magia ¿Por qué no usas La habilidad de la espada? ¿Por qué no? La verdad es que no No me gusta usarla Aumenta un tiempo Aumenta un tiempo La fuerza La destreza Esta es la inteligencia A la izquierda De la Burbuja de protección ¿Esta es, amigo? Justo antes de morir Justo antes de morir Y bueno Si tenía esa Amigo Tenía esa Pero no sirvió de nada El dragón me mató Me mató de una Justo antes de morir Estaría bueno eso Pero te digo Que no sirvió No sirvió de nada Me mató El dragón Me mató igual Vamos a ver Voy a tratar de combatir La última vez Si no ya me voy De acá Le pedí al bicho Nada grandote Stum Pobre bicho Como la última generación Dar sus tres Solo Maldita sea En la cara Me la dio Nada Uy Le derré Le derré Mucho Quiero decir ¿A qué estamos jugando Muchachos? No entran Stum Maldita sea Tire Uhhh Uy Amigo Duele muchísimo Más ahora No entran En el Stum Amigo Justito Le esquive Uy Uy Ese dolió Vamos 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 Actívese Señora Uy Pega con todo Miren 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 esto Me escuro Uy No me tiró De milagro Ya se muere Ya se muere Bueno Ya Ya no Puedo girar Amigo Muy lento Estoy Cuidado Uy Le derró Bueno Los dos Nos estamos pegando Bien No Quise rodar Amigo Y me quedé ahí Mirándolo Como un idiota No No me gusta Cuando hace eso Amigo Que tiro el golpe Y no tira nada Ya se muere Muchachos Quédese quieto Que me mata Que me mata Maldita sea Amigo Uy ¿Por qué me pega en el piso? Me sigue pegando Bueno Está haciendo lo que quiere Conmigo Amigo Uno más No tengo más Le erré Le erré Amigo Le erré Otra vez Le erré Maldito Manco Maldito Manco En serio Ay Dios Casco De dragón Deforme Le sacamos Todo Desgraciado Amigo Lo que me costó Este sujeto Por Dios Y prácticamente No me dio nada De runas Bueno Ahora sí Vamos a combatir No Mentira Manquísimo Amigo Manquísimo ¿Listo? ¿Estamos Completo? No Esto no Casi te mata El desgraciado Casi Amigo Casi Noventa y siete mil Runitas Casi me matas Encima Sobre el final Me puse nervioso Peor todavía ¿Cómo fallé Esos dos golpes Amigo? ¿Qué pasó ahí? ¿Y cómo está El casco este De De Radan Lo único que compré De Radin Radancito El resto De Cosas Lo tiene La vieja La vieja De la mesa Redonda Bien Ahora sí Cuando entres Gritales Acércate Viejo Acércate Así le digo Me parece Que voy a usar La lágrima Al fantasma Y después Me voy a curar Con esto En vez de Con esto Tal vez este Lo guarde Para la segunda Fase No quiero ver Me estoy Spoileando Ahí todavía No he llegado ¿Cómo no llega Hasta acá Amigo? Bien Pero hay que ver Igual Amigo Te dejo Amigazo Gun Gameplay Bueno Muchas gracias Johncito Miren que ahí Al lado Tengo un Pozo Uy Cómo pega Este viejo Bien En la cabeza Le di Buenas noches Me saludas Amigo Snyder ¿Cómo estás Snyder Santos? Gracias por el like Amigo Bienvenido Aunque sí Viejo No pude leer Lo que decía Cuidado Que entre En segunda Fase ¿Listo? Me sirve Un sello O muerte Convirtete en mi espada Una vez más Y ahora Se viene La verdadera Pelea Amigo Ahora sí Agárrense Espectacular Agárrense Amigo Este loco Pega Pero que pega A ver si se lava Sus pelos Muchachos Parece alambre ¿Dónde está? Del otro lado Bien Vaya mi manquita Me pegó Desde el otro lado ¿Qué pasó? Bien No Está muy lejos No Tranquilo Muchachos Yo no le hice nada En la patita Le di Arrodíllense Tan mal Que la baja negra Ariel Ferreira ¿Cómo va amigo? Sí se la di 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 Uy Y él también me la dio Desapareció No lo veo Dale a la manca Me explotó en la cara Cuidado 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 ¿Qué me entró amigo? Alfredo Castillo Gracias por el like Gracias por el like Alfredo No lo veo amigo Si se la puse Me quedan Seis estus Uy 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 Me cacheteó Cálmese 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 Muchachos Explota Está lejísimo No lo veo Me mató la manca Maldita sea No me salva nadie amigo No me salva nadie No me salva nadie No me salva nadie Venga que lo matas Faltó poquitito amigo Tenía estus Faltó poquito Yo creo que sí Creo que sí En esta se tienen que morir Bueno el dragón Me mató una vez Y este me mató una Por ahora Que no quiere spoiler Harvey Espinosa Si ya no recuerda nada De lo que vio Ay 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 Estaba muy cerca Amigo de matarlo Tendría que haber Bueno ya está Ya me mató Pero tendría que haber Utilizado más las columnas Vamos manquiña Vamos que lo matamos Rosa María Rosa Gracias por el like Nos dio bienvenida Cuidado Ahí va Es este Listo ¿En dónde está? No lo veo Sufre que ganen los malos ¿Dónde está? Ahí está Cuidado Maldita sea amigo Que idiota Como no me di cuenta Miren lo que me encontré Vamos a cuidar a la lágrima Porque si lo hubiera Cuidado más antes Ya estaría muerto Este desgraciado Le erré Bien Será di Listo Corre 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 Foraz Bien Miren lo que es eso Amigo Tiene un poder enorme El bicho este Y es rapidísimo No sé ni dónde está Vamos a rodearlo Cuidado manquita Esa también Pegadurísimo Eso no me gusta Acá enfermo, pero viéndote Viene Schneider Schneider Santos Toma, sujeto Sí, se la di durísima Cuidado, cuidado, cuidado De repente hace esos ataques locos Híjole Toma, en la cabeza Sí, señor, se murió, se murió Es tuyo, manca Muy bien, muchachísima Ignorante sin luz ¿Para acabar con qué? ¿Contigo? Ya lo tienes Y me sobraron 11 estus, amigo Se murió la segunda, igual que el dragón Y se desconectó el mando, amigo Se desconectó Llegaba a desconectarse Un minuto antes Y abro la ventana Y lo revoleo contra la pared de enfrente No sé qué le pasa a este mando ¿Por qué? ¿Por qué se desconecta? Tendría que conectar otro mando Tengo otro, estoy pensando Yo el otro mando no lo conecto Porque No conecto el otro mando Porque tiene el que vendría a ser L1 No, no, acá se llama LB Ha sido liberada Se prendió fuego, pobre árbol Bueno Entonces es un adiós Así es, muñeca Listo, terminó Bueno, decía que el otro mando tiene duro el botón RB Y pensando yo Este mucho No utilizo el revés Porque no uso escudo Prácticamente, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos acá, amiguito? ¿Los ríos subterráneos? ¿Ya los hiciste todos? ¿Los ríos subterráneos? Hice esto ¿Se ve lo que hicimos? Eh, acá Después, no, no Esto hicimos primero Creo que este hicimos primero Segundo Tercero Cuarto Y quinto Así Y este es esto Que acá es donde peleamos con Con Maw Maw, señor de la sangre Y después lo que hice en el directo anterior Fue ir a ¿Eh? ¿Dónde era? Por acá Momento, muchacho Abismos de la desesperación Camino subterráneo Acá Para hablar con el Zampaeses Y el Zampaeses Me dejó un comentario Ahí En la mesa redonda Que me dice que vaya a verlo Al Al foso de la muralla O algo así Que yo supongo que era por acá Lo busqué Y no lo encontré Al loco No sé Dónde se metió Supongo que es para Porque dice que quiere Matarme Y profanar mi cadáver No sé Tiene una locura ese En la cabeza ¿Y acá dónde estamos? Ey, volvimos al mismo lugar Ah, sí Es el mismo lugar Pero se Oh, me dio hipo Se llenó de cenizas ¿Serán las cenizas del árbol? Qué loco, eh Todo muy lindo Pero ¿y ahora Para dónde vamos? No veo a nadie ¿Y eso qué es? A ver Un fantasma Aparece Amigo, ¿y todo esto Quedó así Por nuestra culpa? Qué cargo de conciencia Amigo Estoy acá Me quiero morir ¿Qué va a decir? Amigo Cuénteme Observa El árbol Aureo Continúa en pie Alto e incrementable Sin preocuparse Por las quemaduras De la llama De la perdición Sí, creo que sí La Lindragon ¿Verdad? Ya la mataste Que la quest De Fia Está en raíz profunda La Cheat Lich Dragon No sé quién es Lich Dragon ¿Quién es? ¿Es el dragón negro? El único jefe secreto Dragón que maté Es este Que maté recién No sé si habrá algo Por acá No sé si estoy Yendo por el camino Correcto Amigo Pero Nada me guía No tengo idea No sé si se dieron cuenta De una cosa No me recargó No me recargó La vida Ni los estos Tampoco Tampoco tengo La lágrima O sea Me mandó para acá Como si no No tocase gracia Nada, no Se perdió nada bueno Puro burócrata Burócrata Bien Acá tenemos El camino No sé si me dejé Algo atrás Pero Ya está Vámonos Vamos a avanzar Estoy tratando de hacer Un poquito Poquito De memoria Acá me venía un caballero Acá Ese tenía Algo Y por acá Tenía que haber Una gracia Bueno ¿Se la llevaron O qué Qué sucedió Acá Muchacho Escuchan Se escucha Como algo Allá afuera O será El ruido De las llamas Del arbolito Si yo continuaba Por acá Estoy tratando De hacer memoria No me acuerdo Amigo No sé Dónde estoy Parado Acá Acá Pero ahora No hay nada Amigo La sacaron La rama O se quemó Se la llevaron Para el asado A ver Si te puedo Guiar A un talismán Creo que Es desde El elevador De rol En dirección A la capital Hay tres espíritus Ulcerados Pegado a la muralla Está ese talismán Del favor Más dos El que te da Estamina Vida y peso Y equilibrio Por si quiere ir En algún momento A ver Alastor Creo que ya lo tengo Amigo Del favor Dos Estos no son No Ya lo tenía Maldita sea Amigo Si Si yo ya lo tengo Ese Y está acá Este Este es Ya lo tenía Desde antes Lo agarré Y bueno Mi memoria Como siempre No se acuerda No se ni Donde lo encontré Lo que si Tengo que saber A donde voy Ahora Amigo O sea Está todo Cerrado Esto Acá hay algo Este es El más uno Ah Es verdad Ese es El más uno Amigo Y bueno Vamos a hacerlo Esperamos Un segundito Amigo Que encontramos La salida De este lugar O una gracia Necesito encontrar Y lo hacemos El más dos Está ahí ¿En dónde Amigo? Dijiste Si te puedo Guiar A un talismán Creo que Desde el elevador De Rold En dirección A la capital Hay tres espíritus Ulcerados Ah Estaba estornudando Desde el elevador De Rold Y ese está El bendito elevador Tiene que estar acá Pero bueno Vamos a encontrar El camino Muchacho Si no Me voy a tener Que ir A la mesa redonda Hablar con el viejo Ese A ver lo que me dice Porque no sé A dónde tengo Que ir Ahora Yo creí Que el camino Era por acá Amigo Pero veo Que no No es por acá No hay nada O no encuentro El camino A seguir Hola Podemos revisar Todo lo que Habíamos revisado Antes ¿No? Pero está Todo vacío Amigo No hay nada Acá para hacer Que hicimos Amigo Quemamos el árbol Y matamos a todos Todo esto lo hicimos Y estaba Todo muy lindo Estaba antes Ahora está todo Hay alguien Hay una gárgola Amigo Pero no puedo Pelear Si me faltan Estos Tenemos algo Umbra piedra De forja De dragón Antiguo Que hago Amigo Si combato Y llego Tal vez me mate Vamos a tratar De evitarlo Hasta tocar Una gracia Está bloqueadísimo Como eso Que está custodiando Este loquito Quédese ahí Peleando Solo Amigo Ya combatí Con unos cuantos Enemigos No quiero Combatir Más Cuando llegaste Ahí Había una Gracia Al lado Claro Cuando yo llegué A donde yo llegué No No lo activaste No, no, no Cuando yo llegué Acá No estaba limpio Maldita sea Encima Se quedó Trabado Ahora Ahí salió No se queda quieto Taca 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 Amigo Tiene ganas De pelear Dice Yo no tengo Ganas De pelear Ya demasiado Hemos peleado ¿Qué juego Está jugando? Snider Este juego Es el FIFA 2023 Amigo Bien FIFA 2023 ¿No lo viste Ahí a A Ronaldo CR7 Se quedó Por ahí Atrás Bueno Menos mal Que tenía Algunos Estos Amigos Si no No sé Ah ya Cuidado ¿Y ahora Cómo me voy De acá Amigo Es que no sé Que Ya me voy Ah ya Dije que yo Me voy Amigo Uy ¿A dónde Me metí? ¿Dónde Me metí? ¿Qué estoy Haciendo Amigo? No encuentro El camino El camino Que tengo Que seguir Ven Acá estaba Había Habían Lugares A ver Vamos a hacer Una cosa Vamos a hacer Una cosita Tiene que haber Algo acá Maliket Maliket Y ahora Recién La active Y antes No se podía Y la verdad Es que no sé Qué hacer Amigo No sé No sé Qué hacer Me perdí Al menos Vamos a subir De nivel Y me quedan 100.000 Almas 118.000 218.000 118.000 A ver si encuentro Algo acá Miren lo que era La arena de batalla Yo ni cuenta Me di De que estaban Estos fosos Tranquilamente Me podría Haber muerto Ahí Y ahora Tampoco sé Cómo volver A la parte Esa Donde estaba Todo lleno De ceniza Qué hago Amigo Qué hago A ese Centinela Al centinela Lo podríamos Haber dejado Y pelear Ahora Contra él Creo que hubiera Sido mejor Y ahora Amigo A ver Si estábamos Acá Precisamente De este Lado Estaba Pero ahora Cómo llego No sé Si de alguna Alguna manera Catacumbas No Camino Subterráneo Tampoco Amigo Abismo De los Desesperados A ver Vamos a ver Catedral Vamos a fijarnos Por acá Ve desde La parte Del centinela Del Ley Del El que Estaba Afuera Desde ahí Se puede Ir Desde el Sentinela Del Ley Del El que Estaba Afuera Tierras Prohibidas Acá Ya me Paso Y este ¿Y este Dónde Estaba Y no Estaba Acá No Acá No Acá no Es Es Afuera Vamos a Vamos a recorrer Algunas Algunas Gracias Algunas Me tiene que Conducir Es Es que Otra De Mis dudas Es que No sé A dónde Tengo Que Ir Muracia De la Capital ¿Cuál Es el Verdadero Objetivo Del Juego O sea A dónde Tengo Que Ir Si no Tengo Que Ir Como Dije Antes A la A la Mesa Redonda Preguntar Al bibliotecario A ver Lo que Me Dice Se Va A Enojar Ese El Lader Por Los Golems Acá No Era Amigo La Muralla Desde Esa Puerta Mi Pregunta Más Preguntosa Es Esa Que Tengo Que Hacer Yo Creo Que Me Voy A La Mesa Redonda Y Se Acabó Amigo Mesa Vámonos A ver Porque La Verdad No Sé A dónde Tengo Que Ir V Hacia Adentro Me Parece Que Está Todo Mal Acá Se Está Caciendo A Pedazos Esto Amigo No 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 Nadie Acá El Viejo Este Recuerda Donde Estaban Los Tronos Donde Estaba El Que Supo Flaco Bueno El Que Amigo Donde Estaba El Que Supo Flaco Estas Me Venden Si Si Donde Peleamos Con Morgoth Ven Que Este Loco Me Dice A ver Lo Que Me Y Este Esqueleto Estaba Antes Acá Tu Profasionación Esta Próxima Ven Al Foso De La Muralla Ese Ese No Se Donde Está No Pude Ver Donde Era Donde Peleábamos El Calderotado Se Puso Flaco Morgoth Amigo Era Ese No Pero No Me Acuerdo Donde Estaba No Me Acuerdo Donde Combatí Con Él No No Tengo La Menor Idea Si Ya Supuestamente Tendría Que Estar Rota La Las Espinas No Pero No Me Acuerdo Donde Es Estoy Tratando De Hacer Memoria Amigo Pero No Me Acuerdo Bueno Si Partimos Por Acá A Donde Iríamos Vamos Bajando Bien Por Fin Lo Puedo Llamar De Nuevo Este Bicho Te Ha Enviado Una Que Me Enviaste A Lastor A Ver Amigo Deja San Pasez En Su Cloaca Eso Por El Trono Ahí Solo Pasas Lo Que Estaba Bloqueado Y Vas El Viejo Sabroso A Ver Amigo Espérame Un Segundito Que Voy A Ver Facebook Del Zampa Es Siéntese Ahí Un Segundito Voy a ver Una Cosita Vamos Amigo Como Tarda Esto En Cargar Que Paso Que Me Mandaron Amigo Decía Que Me Mandaron Algo Pero Que Mandaron A Otro Lado Me Parece A Ver Alastor Si Tienes Que Mandar Algo Amigo Mandalo A Manquear Se Ha Dicho A La Página Esta Porque Vi Que Llegaron Dos Fotos Creo Algo Pero Los Ve En El Teléfono Tengo Otro Perfil Mira Acá No Hay Nada A Ver Ahí va Este casco Es horrible Amigo Entonces Por acá No es Por acá No tengo Que ir Ay Yo no me acuerdo Donde peleé Con Con ese Con este Desgraciado No me acuerdo Amigo Estoy tratando De hacer Memoria Pero No Si yo Me voy De acá Claro Vuelvo No No Nada Que ver Por acá No estaba Este Yo para A ver A ver A ver A ver Eso Obligado Es en el Palacio Lo más cerca Del árbol Aquí Me estás buscando ¿Cómo sigo Lucho? ¿Dónde peleé Con Morgoth? Porque recién A mí Yo vencí A ¿Cómo se llama El bicho Que matamos? Mi cálave Como es Y de ahí Me mandó Al mundo Todo hecho Ceniza Y no podía Salir de ahí Así que yo Lo que hice Hice un viaje Rápido Pero yo Ahora no sé Cómo seguir El juego No me acuerdo Cómo ir A pelear Con Con el que sigue Que el que seguía Desaparecieron No están No están No están Así que Estas son Las tierras Prohibidas Catedral de los desamparados Voy a tener Voy a tener que ir A visitar Un par de Gracias Pero así Todo No sé Si es la solución Ir a pelear Con el viejo Sabroso Con su gatito Con ese mismo Acá ya vine Y ahí no es Abismo De los desesperados Camino subterráneo Catacumbas De ley No es ninguno De esos Todos son subterráneos Esos que me da Ahí no es No sé si se dieron cuenta Desaparecieron Las gracias Amigo No están Es en el cuarto De la reina Tendrías que Hacer el camino Normal Desde afuera De la ciudad Para ingresar A la misma Entonces Desde acá Vamos a ver Si voy por acá Lo que pasa Es que también Quiero hacer memoria No Yo no me acuerdo No me acuerdo Cómo ir amigo Y no hay caso Vamos a retroceder Un poco Voy a ir por este lado Si lo encuentro Lo encuentro Y si no Bueno A seguir recorriendo Amigo No lo sé Es que no sé Si era por acá Tendría que ver Un lugar Alto Para ver Si veo A lo lejos Al dragón Por lo menos Para volver Donde estaba Pasa que El matar Al malekid Rompe El hechizo Que congela El tiempo El tiempo El tiempo en la ciudad En la ciudad De oro Y bueno amigo Por eso tenés que ingresar Desde afuera Estoy yendo bien ahora amigo O estoy yendo Muy mal Bien Bien Acá hay otra Ay una gracia Y se Ah Está Como si no la hubiera tocado Nunca O será que no la toqué Nunca Estamos bien Si Vámonos Yo en este sitio No estuve Ya Yo recuerdo Que si Acá hay una puerta Cerrada Claro Vieron que les digo Amigos Es como si 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 Dale por ahí Nomás Es como si El juego Se hubiera Reseteado Yo estaba Por ahí abajo Por ahí abajo Y no sabía Para donde Tenía que ir Entonces Utilice El viaje rápido Y me fui a cualquier lado Y salí Salí Pero en Que lío Me metí también Cuidado Cuidado Que no me quiero matar No se ve nada Amigo Y entonces ¿Qué era Que Malekid Hacía un Como tipo Un espejismo Así como pasaba En Dark Souls 1 Busca la gracia De esa zona Acá hay una gracia Tendríamos que buscarla Pero mejor aún Tendríamos que encontrarla Mejor No haber recetado Ahí se da a entender Que después del furro Y la del árbol Pasó algún tiempo El detalle Es cuánto tiempo pasó Lo suficiente Como para que se llene Todo de ceniza ¿No? Son todas cenizas Del árbol Interpreto No lo sé Bueno Estoy buscando la gracia Amigo Que valga la redundancia Por desgracia No la encuentro Yo cuando vine a este sitio Aparecí tirado Por acá Exactamente Ahí está la gracia Una gracia que antes No encontré O no vi O no presté atención Yo aparecí acá Y empecé a caminar Y esta gracia se llama Ley del capital de la ceniza Ahora cambió de nombre Y ahora amigo ¿Por dónde tengo que ir? Porque yo agarré Y me subí por una escalerita Que había por ahí Y adiós me fui Me fui Me fui Me fui Me fui Y cuando me quise dar cuenta Ya no sabía ni dónde estaba Y eso que la capital Más o menos No es que la conozco Pero ya estuve por acá Detrás tuyo Avanza Hacia la ciudad Hola ya vencía La hermana Freya Eh Muy bien amigo Pero no te metas Al subterráneo Subterráneo Brian muchas gracias Por el like amigo Vamos a echar un vistazo Y no se sube Por el dragón esta vez Antes se subía Por el dragón Pero esta vez No tengo idea Que no me meta El subterráneo Gracias por el like Lucho 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 Fajardo Ya me metí No 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 hay unas escaleras Que no son de madera No son de madera De madera vertical Y ya estoy jugando Para vencer Al rey sin nombre Tiene nombre Tiene nombre El rey sin nombre HDP se llama amigo Que bicho asqueroso Ese cuanto me mató Otro más Otro más que me agarró De hijo amigo Me pegó Yo subí por acá Antes Y me perdí ¿No es por acá? Si me decís que no es por acá Me vuelvo ya amigo Rodea toda la ciudad Son escaleras en espiral Vamos a ver No 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 Bien Las escaleras en espiral Yo me subí por ahí Y no se Terminé bien Bien porque Me sirvió Para agarrar Una de estas Una de estas Por ese camino Que no la necesito ¿No? Pero si La necesitase Estaría muy bueno ¿Qué es eso? Y esto está cerrado Y acá tenemos algo más Girasol dorado Tené cuidado Que hay una gárgola En la zona Pero no recuerdo Dónde exactamente Subiendo esa escalera Lucho Por ahí Si me pegó Un rato Esa gárgola Que usan Doble arma Si una de esas Estaba No Y ya vengo Con la pelea Del dragón El dragón ese De dos cabezas Vengo de la pelea Con el sentinela Y vengo Con la pelea De Malek Y ya no quería Pelear más Amigo Así que la dejé ahí La dejé ahí Renegando sola Esta debe ser La escalera La escalera El famoso Rey sin nombre Ese Rey sin nombre Con la gallina gigante Que tiene Cabalgando Por ahí En mi caso Llegó el momento Que peleé Contra él Y a la gallina La mataba Como si nada Amigo Ya prácticamente No me tocaba Pero cuando me tocaba El combate Contra el Rey sin nombre Me pegaba unas palizas Que maldito Sujeto Qué manera De golpear Hay alguien Al fondo Amigo Amigo O enemigo No lo marca No lo marca No lo marca No lo marca Nunca Me parece Que antes De combatir Contigo Voy a buscar Si hay una gracia Tal vez Un propiedra 5 Un propiedra 5 Por 3 Es enemigo El Omnisciente Un omnisciente Maldita sea Otra vez Me obligan A ponerme casco Amigo Lo tenés que vencer Para avanzar Si o si Pensé Esos perros Ladrando Eran del juego Hay unos perros Ladrando Eso no los escucho Amigo No 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 Presta atención Ahí se marcó Sabía que no sé Qué Cállese la boca Así Cállese la boca Toma Me pegó Cuidado Cuidado Hacia atrás Hacia atrás No puedo leer Muchachos Estoy Combatiendo Así ¿Por qué amigo No le saco Prácticamente Nada de vida O se curó La magia De mal línea Así Con que robando Magias ajenas No Toma Bien Miren Miren como tira 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 de todo Le erré No puede ser Que le haya errado Así Venga Muchachos Tira o no tira Ahí viene Maldito sujeto Amigo Me mató Amigo Qué poderosa Esa magia Eso sí Que es poder No sé Dónde estaba La La estatuilla Pero bueno Me salvó Tené cuidado Con la esfera Amarilla Que lo rodea Absorbe Dónde estoy Determinada cantidad De daño Y luego Explota Seguro que si te agarra Te mata de una Ey ¿Qué lo tenemos Como jefe? Usa magia De todo tipo Menos frenética ¿Te fijaste? No Ah Podemos invocar A la manca Vamos Vamos Amigo Realmente pegado Al tipo Con tu ataque Lo stuneas Vamos a darle Para que tenga Toma Se la di Uh Quedó tirado Pobre loco Quedó tirado Ahí No le entra Al stune O sea Se murió Amigo Lo sé Con absoluta Certeza Ese jefe Está mejor Que malenia Ni siquiera Tú Una sin luz No puede convertirse A la leimos Un hombre No puede matar A un dios Bueno Te moriste Cállese la boca Váyase a dormir Listo Digo Ya lo Digo No Ya lo insisté Recuperamos La La Cosa Esta Yo me parece Que En este lugar Había Algún camino Alternativo No me acuerdo Pero me parece Que me dejé Algo Atrás Avanza por allí Subí el árbol Y rápidamente Vas a estar En la zona Donde mataste A morgos Claro Amigo Claro Efectivamente Si Lo que pasa Que no me acordaba Cómo llegar Hasta acá Esa era la verdad Vamos a ver Qué tenemos Por aquí Si acá peleamos Con unos cuantos Jefes Seguidos No Por acá Ni nada Sabes que vos Viene ahora Si Viene El Bosindanga Ese Pero pasa Que no me acuerdo El nombre Manfrey Es Algo así Manfrey Manfrey Bafrey No me acuerdo Bien el nombre Pero sé quién es Es el que tiene Un espectro león Un león En espalda No me digas Que es Ayoria Amigo Ayoria Ayoria de Leo Y acá Como es el lore Amigo Porque están Todas las viejitas Muertas El viejo Sabroso Así se llama Sabroso Es el papá De Morgoth El viejo Este El que vamos A combatir Papá De Morgoth El papá De Dembo Y el papá Del que murió El que está Está en la intro Que no me acuerdo El nombre Bien es exactamente Recordá Que para evitar Los ataques De Aria Tenés que saltar Que dice este Ha vuelto El señor Al fin Ha vuelto Acá cuando dice El señor Nuestro primer Señor Blande El círculo De Elden Una vez más Está hablando Del sujeto Este O sea Del boss Del jefecito Y casualmente Peleamos Contra él Justo Donde peleamos Contra el hijo Amigo Contra Morgoth Que no sé Por qué Morgoth Está hecho Así Todo Mal El primer señor Del círculo Del boss Y acá Viene 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 el asesino De nuevo Acá me había tocado Un asesino Que pegaba Pegaba lindo No hombre No está Ya está por terminar ¿Qué jugarás después? Brian No tengo ni idea Amigo Creo que voy a descansar Un buen tiempo Quería jugar Darsus 3 No mentira Porque está contaminado Por una maldición Por eso es así De feo Nomás Los dos ¿No? Morg También ¿Qué tenemos aquí? Curación Del árbol Aureo Bioshock Bioshock Ya lo pasé Amigo ¿Ese Bioshock No fue la anterior A este? Si no me equivoco Creo que sí ¿Eh? El 1 ¿No? El Bioshock 1 Bueno Tengo pocas runas Así que Que se pierdan Nomás El 2 No sé Me senté Y me paré De nuevo A ver Cómo está esto Las maricas Acá está Bien Vamos a ver Amigo Vamos a ver Este El combatienzo Cuando entra En segunda fase Parece Parece un boxeador El loco Esa musiquita Bien Que sea Lo que Dios Quiera ¿Está llorando Al hijo? ¿Está llorando Al morgo? Fatal frame ¿Ya lo jugaste ¿Verdad? A long while Morgoth Si amigo No tienen brazos Tan grandote Es el loco Este amigo Y cuánto pelo ¿Está llorando? ¿Está llorando? El guerrero Ten seguro Que el círculo De Elden Esa reina Es una colosa ¿Cuál reina es, amigo? Aquí estoy de nuevo Bueno, este fue el que le cortó Una de sus tres cabezas al dragón Que mataste que tenía dos No me digas, amigo Ghost Free Bien Maldita sea Ese personaje es muy llamativo En sus cinemáticas Bien No me toque a la banca Desgraciado Sí, toma En el medio de la espalda Au, au, no, no Una sola Así, toma ¿Dobrió? Cuidado No me di cuenta, amigo Le erré, amigo Le erré Pero pega el desgraciado, eh Pega Que pega Quedó, quedó, quedó Te dolió, ¿no? Grandote Miren la pierna, amigo Dos cuerpos míos Es la pierna Ese viejo está haciendo Un cosplay de leg de hojos Se materializa el león Se acabó, amigo Me has prestado Me has prestado un buen servicio Zorosh Zorosh Y ahora se lo come, amigo Ahí se hace una sopita Y Venga pa' acá el león Se lo está comiendo Que imaginación, muchacha No, leoncito Ya basta de ser amable contigo ¿Y cuándo fue amable? Si desde que arrancó Es que me empezó a pegar Estaba rico, amigo Ahora luchaba Just horror Horalux Como un guerrero Y antes ¿Cómo luchabas? Como cenicienta Está zarpado Si, toma Te dolió Toma Ahí tienes otro Por si no te alcanzó, amigo Me voy Uy Que alcance En asteroides A mí también me pega Cuidado A mí también me pega, amigo Que alcance Que tiene eso Una patada Le metió Se convirtió en Hulk Hogan, amigo Le estoy errando todos los tiros Está muy roto Me agarró Atención Pero la manca También está durísima Toma Adiós, muchacho Hizo esto ¿Vieron? Ese le hizo la manca Tu fuerza Tu fuerza es digna De no sé qué Y que es eso Y se murió Adiós, muchacho Que la fuerza Te acompañe 330 y 33 A la primera Se murió, Brian Bien Bien Bien, vamos Ahí Vamos con este Y me queda mucho todavía A ver ¿Viene el jefe final ya? Yo no me acuerdo Vamos a ver si me alcanza Para subir otro más Uy, qué poquito Amigo O sea, al principio Parece que están buenísimas Estas cosas Pero Ya son muy bajitas Hulk Hogan No Ese está en modo Chuck Norris Ya, ya, ya Acabarás el del Sisi ¿Cuánto teníamos? No No me alcanza Me parece Con estas runitas 5000 Qué pobreza Amigo Bien, los dos últimos jefes Jugar a Bioshock 2 Es una joyita No prometo nada Brian Pero es muy probable Amigo Tengo que continuar Juegos Como O sea Yo los chicos Que no saben Yo no juego Nunca consecutivo Los juegos Por ejemplo Tengo que seguir Con Eh Qué iba a decir Bioshock 2 Es uno Bueno El que viene El del martillo Y el macho De la reina Y ese hermano Gemelo De la reina Bueno ¿Qué es tipo Juego de tronos Amigo? ¿Se dan duro Entre hermanos? No me va a alcanzar Amigo ¿Cuánto me pide? 224 ¿Dónde estamos? Acá Revisa con Fatal Frame Ah Me habías preguntado Si jugué Fatal Frame Jugué el 2 y el 3 Pero en Play 2 Y hace muchos años Y solitario Spider El nuevo Spider Bien Estamos en Tronos de Elden A ver la ubicación Y ahí se marcó De nuevo Metele a ese Sekiro 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 Lo jugué El problema con ese Es que cuando estaba jugando Sekiro A la gente No le gustaba Amigo O sea Siempre me dejaban solo Estaba transmitiendo Y de repente Me dejaban solo Y así no vale la pena Entonces ¿Qué hice? Lo dejé de transmitir Lo jugué solo ¡Cállate la boca! Bien ¡Uy! Se fue Pobrecito Le diría el otro Abajo Si este juego El lore Es en incesto Le erré Parejo El señor de la sangre Quería ser El macho De su hermana La que cuidaba Miquela ¿Milena? ¿Quién es Milena? Vi que hay un par de cosas Ahí pero Dice que son de Miquela Creo que no hace falta Ir a matar A esa ¿Cuánto me pedí Amigo? Ah no Más me falta Está bien Por ejemplo Tenemos la espada De Miquela Y si Algo Él dice ¿Qué es la hermana? Está re loco Esa vagonita Le erré Todos los tiros ¡Uh! Acá me matan Atención Que son muchos En esto Yo estoy donde El rey sin nombre Buenísimo Amigo No tiene sentido Que te diga Que tengas cuidado Porque te va a matar Igual Miquela Es la diosa Maleña Es la espada De la poderlumbre Escarlata Sí amigos Es verdad ¿A dónde iba? Me está dando muy poco Amigo ¿Qué sucede acá? Tengo algo de esto Que está mal A ver Vamos con el escarabajo Bien Y esto Como nunca lo encontré Milena No sé si la mocha La de la poderlumbre Ella cuidaba Una mujer Y el señor de la sangre Se llevó Como una parte De su esencia Para esperar Que despertara A ser Y ser Su macho Milena Milena No sé Milena Milena Es la que Nos subía De nivel Milena Es la que Le falta Un ojo Sí Y que nos subía De nivel La que Prendió fuego El árbol Y el loco Tenía Como un capullo Tenía ahí Y le dijo Miquela Y Es más Cuando te mata Cuando te mata Mob Si es que te mata Le dice Miquela Es mío Y sólo mío Así dice el loquito Ya estamos Ya me alcanza No chico La loca De la espada En la que Le faltaba Un brazo Ese es Malenia Interesante La historia De Elder Ring Ese es Malenia Dimitri Que le falta Un brazo Y tiene Con la que Peleamos Si no La otra Milicent Creo que Es la otra O algo así La que Es Momento Creo que Era acá ¿No? Trono del Elden Milicent La que curamos Con una aguja De oro Que también Tendría que hacer La quest De esa Lo que pasa Es que No sé Cómo sigue A esa muñeca Le di La cosa De oro Y después La vi Milicent Es el NPC Que te da El quest Y si La Quedo ahí A esa Milicent Después de Recuperarla De salvarla Pero ¿Qué le pasa A esto? Después de Salvarla La vi De nuevo Acá En esta Cueva En esta Cabaña Y después No la vi Nunca más Por eso Te decía Que los Escritores De este Juego Se tomaron Medio Bar Y veían Por Ese Familia Y demás Y si La completaste La Misión No sé ¿Qué le pasa A esto? ¿Por qué Se va? Se transforma En Malenia No Amigo No No Yo sé Que sigue Pero No sé Fui hasta Esta cueva Y nunca Más La vi Luego De que La mataste Tenés Que Volver Con Él ¿Con Quién Amigo? ¿Quién Es Él? Podríamos Ir Ahí A esa Cueva A esa Cabaña El Loco Que te Dio La Aguja Vamos Justo Estoy Estoy Yendo Para Ese Lado A ver Que Me Da Que Dice El Vagoneta Pero No No Hice La Quest De La Chica De Milicent Creo Yo hice Hasta Donde Me dio Donde Está Donde Estaba Disculpa Se me Traba El Teclado No Hay Problema Amigo Porque Tendría Que Disculparte De Que Para Acá Tenemos El Punto Uno Vamos Es Que No Encuentro El Camino Tiene Que Estar Acá Acá Atrás Ya No Son Nada Amigo Tienen El Poder Muy Bajo En Este Momento Los Pobre Bichos Es Más Había Una Rata Gigante Acá Que Es Un Perro Rata Que Son Estos Bichos Que Están Acá A Ver Cómo Le Vas Y Le Doy Un Espadazo En Este Momento Antes Lo Stuneaba Ahora Supongo Que Lo Mata A Ver Me Mato No No Te Mates Amigo Me Quisiste Poner Me Mato Toma Si Lo Mata De Una Lo Mata De Un Golpe Yo La Última Vez Que La Vi Acá La Chica Acá La Vi Y Ahora Está De Nuevo El Mago Con Tu Madre Tiene Lo Que Hay Que Tener Para Ser Una Gran Guerrera Pero Solo Domina Un Brazo Y Aún Es Muy Joven No No Me Dice Más Amigo Termino Ahí Necesitas Algo Más Eso Es Un Chihuahua Me Mató El Rey Sin Nombre Con Su Dragón Ave Listo Esto Se Quedó Ahí Y A Mil No La Vi Nunca Más No Sé Dónde Debe Estar Se Ha Olido La Casa Tomar Un Café Vaya Saber Y Si Tienen Que Colar El Café No Cierto Está Bien Que Café Instantáneo Pero Si Tienen Que Colarlo ¿Cómo Hace Con Una mano Con Una mano Tiene Colador Y Como Vuelca El Agua Se Tiene Que Comprar Una Cafetera No Digo Nomás El Rey Sin Nombre Y Te Digo Amigo Yo Llego Un Momento Que El Rey Sin Nombre Al Pollo Ese Lo Mataba Tranquilamente Pero El Problema Era El Rey Sin Nombre 7500 Almas Continuamos Amigos Se Termina El Juego Acá Parece No Yo Digo Se Termina El Juego Y Esto Me Van A Pegar Una Paliza Una Paliza Marca Paliza Bien Que Arranque La Carnicería Amigo En Donde Estamos Acá Parece Como Si Fue Un Arco Rúnico Eso No Éxitos Muchísimas Gracias Amigo Es Una Mujer Miren Tiene Pechugota Y Tiene Cintura Pero Le Faltan Pedazos Del Cuerpo Parece Un Arco Rúnico Donde Está Preso Tiene Forma De Arco Rúnico No Utilice Ni Un Arco Rúnico En El Juego Amigo Que Tacaño Tengo Como 50 Podríamos Usar Alguno No Saben Que Me Olvide Cambiar El Escarabajo Amigo Me Olvide De Cambiar El Escarabajo Y se Convirtió En Hombre ¿Vieron? Era una Mujer Y se Convierte En Hombre La Música De La Intro Para Que Es el Arco Rúnico Es Como El Ascua Lo Abraza Del El Al dar Al dar 3 Mejor Todavía Que El Ascua Un Y Me Me Dio Bueno Vamos Ahí Está Ahora Si Vamos Toma No No Dio De Los Dos Ah Chido Si Me 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 Mata Te Muestro Bien 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 Vamos Progresando Deja La Manca Toma Yo Solo Los Uso Con Los Jefes Es La Idea Que Paso Amigo Ahí Eso No Me Gusta No Me Gusta Que Me Quite La Que Me Quite La Estabilidad Amigo No Puede Ser Bien Manca Muy Bien Manca Hermosa Manca Cuidado Sabian Esto Es Un Robo Como Me Va Sacar Esa Cantidad De Vida Amigo Que Paso Acá No Te Vas A Tonear Nunca Amigo Que Paso Bueno Parece Que Esto Ahora Bueno Ahora Más Tarde Después Pero Vieron Que Yo Transmitir Durante Toda La Tarde No Hubo Cortes Amigo Pero Por La Noche Tengo Problema Con Internet Increíble Que Como Se Va A Poner Payaso En Internet Justo En Esta Pelea Es Así Amigo Que Va A Hacer Justo En Al Final Se Cortó Si Amigo Tengo Problemas Con Internet Todos Los Días Pero Bueno Por Lo Menos Estaba Eh Que Paso Vieron Eso Así Toma No 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 Grave Error Me Mato Amigo Me Mato Estoy Seguro De Que Me Mato Me Mato Ey Y El Amuleto No sirvió De nada El Amuleto Ah No Ya Ya se Habrá Pasado El Efecto No Del De De La Lágrima Maldición Vamos A hacer Una Cosa Voy A invocar Y Me Curo Con Un Estus Y Después En La Pelea Final Lo Uso Bien Otra Vez No Utilicé El Arco Runico No 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 Estoy Mal Bueno 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 Se compensa El corte De Internet El Arco El Arco Runico Estoy Mal Amigo Quede Mal Quede Mal Prácticamente Quiero Que Me Mate Vamos Muchachos Voy a ir Cambiando Esto Que Teníamos Ese Bien Duro Duro No Tanto Maldita Porquería Eso Ataca Dindo Todo Toma Uno Entró Y me metí En el medio Del Del Lío Bien Me dio Una Agarró Sálvame Manca Sálvame Cinco Me quedan Cinco Estud Estud Coñado Dale Duro Manca Ahí Va Así Toma Uh Se Fue Mansión Bien Terrible La Explosión Que hace Amigo Nada Que ver Amigo La primera Vue Muy buena Esta vez Me está dando Una paliza Bueno Ya muera Este Amigo Tan duro Es Adiós Tranquila 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 Manca Tranquila Que le Uy Pero está Reventada Esos cortes De internet Me tienen Cansado Amigo No No Tengo Que marcar Otra vez Vuelvo A cometer El mismo Error En la Patita Lo salvé ¿A dónde Se fue? Uh Toma Muchacho Uy No veo Nada No veo Nada Le están Dando La manca Le están Dando Durísimo Bien Perfecto Toda Toda nuestra Platita ¿A dónde vas Muchacho? No le saqué Mucha vida Eh Au Sacó Muchísima vida Con esa cosa Creo que le mataron A la manca Pobrecita En esta vamos a perder Vamos a morir Amigo Pero vamos a morir Peleando Nada Toma 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 Cuidado Cuidado Uy Y eso que fue Amigo Muy bien Yo no veo Que la lágrima Esté haciendo Efecto Amigo Me tiene que matar Y me mata No lo sé Bien A ver Equipamiento Esto está bien Creo que están bien Todos están bien El de carga Este De golpe de carga Vamos a quitarlo Vamos a poner Este Porque no estoy Utilizando golpe de carga Y Un arco rúnico A ver 51 tengo Tampoco aumentó Mucho Y si el agrima Mimético muere En plena pelea No la puedes Volver a llamar No Hay Lord Morales Muchas gracias por el like El arco rúnico Exactamente No me aumentó Mucho Que digamos Ese arco rúnico Saludos bro Again Otra vez Acá estamos Ahí Vamos Necesito que Concentrarme Necesito Que no me golpee Tanto Yo sé que se muere Si juego Eldar Ring Con mi novio Para que me ayude Eso me vuelve Manca No sé Puede En realidad Rosa Todos somos mancos Nadie acá Es pro Yo soy manquísimo Bien Huyamos Amigo Que rapidez Bueno Venga para acá Uy Duelen Duelen los golpes ¿Por qué puso La antorcha? Amigo Que alcance Otra vez Menos mal Que está la manca Que si no Amigo Me ataca a mí O a los donos Dios Bien 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 ¿Ven lo que les digo? El ataque El ataque Está casi en su cabeza Amigo Y me toca Y listo No me pega más No le pego yo Me pega él a mí Dios No puede ser Amigo No le hace nada Larga la manca Desgraciado Está zarpadísimo Amigo Corremos No Corramos Corramos Te la puedo creer Amigo Cuánto alcance Tiene esa cosa La primera vez Encima que combatí Le pegué bastante Y ahora me está pegando Él a mí Basta de pegar Amigo Uy Dios Vamos Manca Dale duro Ey Amigo Pero ¿Qué pasó? Pega duro El Maniquín Cestoso No lo stuneé Amigo No lo pude stunear Bien Bien manquita Maniquín Cestoso Listo Seis estos Tengo Nada más Cuidado 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 Vamos a darle duro Nada ¿A dónde iba? Siempre pasa que le pegas duro Y después abusa ¿Qué está haciendo amigo? Uy Dios No lo veo Es rápido El desgraciado Vamos Manca Que tiene mucha vida Uy Ahí empieza a hacer Esos anillos locos Espero que no me mates Bicho asqueroso Su estómago Y Bien No Pero si lo esquivé Amigo Yo creo que nos está tomando Por tontos Manca Vamos a darle Para que tenga No Mejor no 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 puedes llegar No puedes llegar Hasta acá Amigo ¿Qué hizo? Es una locura ¿Se dan cuenta De lo que es eso? No puedo leer Muchachos Ruedan Eso se Elden No puedo creer No 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 puede ser amigo Encima casi No lo veo Cuidado Corre Corre No veo nada Creo que estoy Por inercia Nomás Me tiró Me tiró a mi Desgraciado Vamos a darle Manca Vamos a darle Le di Lo que pasa es que le puedo dar Uno o dos golpes Y se va El desgraciado Lo que pasa es que le voy a dar Rueden esos anillos Ay 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 Mal calculado Mal todo amigo Por dios amigo Y voy planitas Bien No 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 ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Cómo hago amigo? No te la puedo creer Maldito te muriste Se murió Adiós Eso es todo Gracias manquita Otra vez Te muriste Le iba a decir Te moriste No tenía más nada Otra vez Estaba así amigo Pelado Se murió Y si GG Se murió Mucha Pero nosotros Sabíamos Invocar a Rani Claro Se había hecho La misión de Rani Se murió Muchacho Vamos a subir De nivel ¿Cuánto me dio? 500.000 Me dio el El locos Dos niveles Me está pidiendo 234.000 Runas Amigo ¿De dónde saco tantas? ¿En qué nivel Quedamos? Nivel 179 Invocamos a Rani Amigo A ver ¿Qué sucede? La primera vez Que llegué Y me mató No sé Qué pasó Porque me mató Tan así Arma el maniquí Incestuoso Que lo arme La muñeca sabrosa De cuatro manos Te imaginas Las probabilidades ¿Qué te pareció? Lo que amigo El juego Ya te dije Lo que es El juego Es una maravilla Es un juegazo En su género Creo que es el mejor ¿Se volvió mujer De nuevo? ¿Al final Que es mujer O hombre Amigo Que tiene cinturita De mujer Cuatro manos Ahí tienen Tres Cuatro Póngale la cabeza Rani Ahí abre el ojo Así ¡Uh! Qué susto Juro Solemnemente La era de las estrellas Ese parece Maldita sea No me deja hablar Esta Que se larga Hasta el más allá Parece que es El campo de batalla Que peleamos Con Renala Hasta el miedo La duda La soledad En la oscuridad Esos colores Negros y azules Son hermosos La reina La reina llegó Y dividió su alma Y creo a su hermano gemelo Es notable Que tenga cuerpo De mujer Aunque esa mujer Incestuoso Prácticamente Practicaba La suculenta Consigo misma Loquita La suculenta Bueno amigos Se termino Hemos llegado Al fin De nuestro bellísimo juego Por fin De 25 directos Pero considerando Que cada directo Tiene como 4 horas Mucho es amigo Es mucho Son 80 Más de 80 Horas Amigo Fin Se acabó No Bien Se acabó La música Se acabó Todo Me parece Que nos están Echando Siempre Haciendo Juegazos ¿Jugaste Sekiro Brian? Sekiro También es Un juegazo Amigo Lo que pasa Que es muy Difícil Y ahora Tutorial De como Mentar Madre A los De internet Y como Agarrar El patio Para que No Uno Uno No Nos Maltrate Se acabó Muchachos Que va a hacer No se En cual Lo maté Al jefe Final Si en la segunda O la tercera Porque La segunda No se Si cuenta Amigo Grande Amigo Espero ver Más Gameplays Lucho Lucho Genio Ahí Tengo Canal De youtube También Lucho Ahí Están Todos Los Gameplays Que Hicimos Si dice Que es Difícil Déjame Comprar Pastillas 10 3 Sekiro Es difícil Amigo Mucho Más Difícil Que lo soy Tercera Tercera Lo que pasa Que la segunda No la conté Porque Prácticamente Dejé Que me matase Porque no había Utilizado El arco Rúnico No había Cambiado El talismán Nada Es así Amigo Pero Es lo mismo La cosa Es que se muera Que música Bien Terminamos Entonces Muchachos Bueno Segunda Digamos Claro Ya que está Vamos a mentir Un poco Digamos que fue A la primera A la primera A la primera No sé Que pasó Amigo Que me agarró Y me mató Prácticamente Me hizo un instakir El desgraciado De ese Que no sé Ni lo que es Tengo entendido Que Bueno Está La reina Márica Está Está muy alto No A ver Si puedo hacer algo También por los derechos De autor Andresito Varillas Muchísimas gracias Por las estrellitas Amigo Bienvenido Vamos a bajar Un poquito Ahí Muchísimas gracias Por las estrellas Andresito Bienvenido Amigo No me saludaste Igualmente Vaya un grandísimo Abrazo Para 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 Camilo Amigo Bien En que estábamos Ya me olvidé Ah La reina América Este Radagon Y Y el jefe Final Que es Esa babosa Gigante Parece un Gelatinón Que es eso Por eso que yo digo A veces Yo no sé No entiendo mucho Los lores Porque no les presta Atención A los jefes Finales No tengo ni idea A veces A veces me pierdo Pero bueno Es el Elder Ring Él es el Elder Ring O sea Dream Es anillo ¿No es cierto? Que tengo Bueno Sabemos que acá Está utilizada La palabra Como Círculo Cual sea El juego Mientras No sea Ninguno Ninte Ya que luego Cae de banda De los de Nintendo Esos son Terribles Esos japoneses Pero bueno Que es eso Si ¿Por qué Con Z El último Es como Una deidad Sobre Las deidades Saludos Amigos Esas estrellas Por terminar Este juegazo Danilo También te manda Saludos Perfecto Andresito Vaya un saludo Enorme Para Danilo Estoy bostezando Mucho Casi casi Que no hacemos El directo Encima Que hubo cortes De internet Me llama La cama Amigo Acá en Argentina Es casi La una Jugaste 100 horas Si Amigos Si Pero también Un poquito Porque Jugamos a eso No Buscar por acá Buscar por allá Otras Tantas veces Que me pierdo También No se que hacer El Elden Cuesta 100 horas Y mafia Nunca jugué Mafia Ningún mafia Miren que No se Tengo ganas De En una de esas Jugar Redemption 2 Aquí 12 Brian me dijiste Que sos de México No amigo Las 12 En México Como que es temprano No teníamos Dos o tres horas De diferencia Yo digo Bioshock 2 Podría ser Bioshock 2 Porque Ese Bioshock 2 Es probablemente Que Si le jugamos Todos los días Bolivia Amiguito Ah bien 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 Que si jugamos Todos los días Bioshock 2 Lo termine En una semana O menos Acá falta Dos para las 12 En Venezuela Dos para las 12 Una horita De diferencia Pasa que Nosotros estamos Bien al sur Donde termina El mundo Red Dead Redemption 2 Es un juegazo Pero seguro Que Redemption Redemption 2 Es otro Que tiene Muchas cosas Para hacer Y que se alarga Mucho En 7 horas Los Bioshock Claro Claro Bioshock Son ese tipo De juegos Que empieza Y termina Bastante rápido Gustavo Gracias por el like Amigo Con DLC Unas horitas más ¿Tiene DLC? ¿Muchos DLC Tiene? Es que nunca Lo jugué Bioshock 2 ¿Ustedes le dieron Cambio de horario Hace poco Argentina? Acá en Argentina No hay cambio de horarios Hace bastante Que yo recuerde Y unos años A veces cambiaba De verano a invierno Rotaba una hora Pero Hace unos años Que se mantiene Siempre el mismo horario El DLC De El 3 Es juegazo El El DLC De Bioshock 3 ¿El 3 no se llama Infinite? Algo así Infinite Algo así Eh Iniciar tu Odisea Número 2 Si no empiezas De nuevo Ahora Puedes iniciar Odisea Número 2 Más tarde En la mesa De gracia Perdida De la mesa Redonda Un amigo Está allá Y salió del trabajo A las 6 Y estaba Eh Fastidiando Porque la lluvia fuerte Y casi Que hasta granizor Y tocó Quedarse hasta que Dejara la lluvia Si Infinite es Y los metros Uh Metro Metro Goldin Mayer ¿Cuál transmití? ¿Ustedes no se acuerdan? Creo que transmití El Bioshock 1 Nada más O el 1 Y el 2 ¿Saben? Que no me acuerdo El 1 Se llama Metro 20 33 El 2 Se llama Metro Last Light Y el 3 Se llama Metro Exodus Parece que Justo transmití El 1 Nada más Iniciar la 2 Para empezar La masacre Se terminó Amigos Esto es Aparte que Voy a guardar La partida Y voy a Eliminar El juego Me parece Que es probable Que lo vuelva A descargar De nuevo Pero con Las actualizaciones Porque yo Le quise meter Una actualización O algo Y me lo rechaza Esto Así que me parece Que hay que descargarlo Con la actualización Ya instalada Y listo Bueno muchachos Ha sido Un gustazo Un juegazo Este es un juegazo Amigo No se Yo me gustaría Que lo juegue Todo el mundo Hoy me dijeron Que tiene Ventas extraordinarias Está buenísimo Yo me pongo Contentísimo ¿Por qué? Porque si tiene Muchas ventas Va a mejorar Mucho eso Que puedan hacer Mejores juegos Es así Los mejores mundos abiertos Hasta ahora Son Red Dead Redemption 2 Zelda Bleach Of The Wild Elderly Skyrim Y The Witcher The Witcher Tengo el 2 Y el 3 En Steam Skyrim Está en el otro Steam verde O si no hacemos Un tipo servidor Y jugamos Resident Evil O Bragg File Eso Ese juego Es imposible Pasarlo solo La verdad Es que no tengo idea Nunca lo jugué O sea Los había visto Para Play 2 Y no me gustaron Nielu Obreg Un abrazo chicos Juan Monera ¿Cómo estás amigo? Amigazo ¿Todo tranquilo? Lo había visto Para Play 2 Pero no me había gustado Juan muchas gracias Por el like amigo Fortnite Podríamos jugar A Fortnite ¿No? Otro que nunca jugué Tampoco Así que No lo sé Bueno Creo que esto ha sido Todo por hoy muchachos Veremos si transmitimos Mañana No estoy seguro No sé No sé En algún momento Pienso si voy a jugar Sekiro También Y tampoco lo sé Amigo Porque ya lo dije Ese juego Lo jugué Es muy bueno Todo Pero Es difícil Y prácticamente Y prácticamente te obliga A jugar a él solo Porque si querés jugar A otro Le perdés la mano Al control Y después cuando volvés A Sekiro Te van a matar A cada rato Si son De PS2 Pero fueron diseñados Para multijugador Obligado Jugar individual Es casi imposible Souls 3 Dark Souls 3 ¿No? Algún día será Amigo Algún día será Dark Souls 3 Se lo tengo en Steam Anda por ahí Dando vueltas Voy a darle la comida A los perros Y a dormir Que aún estoy medio Mal de la intoxicación Bien Dimitri Suerte Bueno chicos Esto ha sido todo Este ha sido el final De este hermosísimo juego Espero que lo hayan disfrutado Así como yo Y nos estamos Encontrando en la próxima transmisión Ojalá sea mañana Veré Que jugamos Bankish ¿Y eso que es? Amigo Chicos Que descansen bien Dimitri Que te recuperes Amigo De tu afección Y bueno Y nos estamos Encontrando Tal vez mañana Por el momento Eso es todo Muchísimas gracias Y hasta otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.